¡Suscríbete al canal! En esta ocasión, y no se trata del asunto, digamos, central que hace persistir la causa de una presunta intención de que se anulen las elecciones, Claudia Delgadillo alegó que el arzobispo emérito de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval, con su discurso, influyó en el resultado electoral. Juan Sandoval ya debe formar parte del récord Guinness. Cada vez que sube un video a sus redes sociales, este clérigo de la Iglesia Católica, que además está en retiro, se convierte en un centro de atención para los candidatos y candidatas, no para los ciudadanos. Hay que recordar que en esa misma elección, la de 2024, una candidata en San Pedro Tlaquepaque, donde curiosamente está el domicilio de Sandoval Iñiguez, pero candidata de Movimiento Ciudadano, alegó que el discurso del arzobispo emérito había influido precisamente en contra suya. Ahora, ya no entendemos. Unos dicen que favorece a Morena y otros dicen que favorece a los adversarios de Morena. Pero ¿sabe quiénes sí entienden o cuando menos nos dan un dictamen final? Los magistrados electorales. Todos los alegatos que han incluido la presencia de Juan Sandoval Iñiguez han sido rechazados. Lo extraordinario del caso es que la candidata al gobierno de Jalisco haya incluido también el discurso de un clérigo católico. Eso nos habla, lo presumo, de la debilidad de los argumentos que están esgrimiendo en el equipo legal y jurídico de Claudia Delgadillo para decir que hubo fraude en Jalisco. Cantidad de actores públicos, de analistas, de periodistas y sobre todo de expertos en materia electoral han respaldado el triunfo de Pablo Lemus Navarro. ¿Por qué sigue insistiendo en que hubo fraude? Sus razones tendrá, no las compartimos. Este alegato ha sido desechado, el tribunal electoral vuelve a fallar y la gubernatura se está consolidando en una ruta. La ruta de quien cuenta con un acta que lo acredita como ganador de la elección. Sin embargo, debe estar a la espera hasta un día antes del 6 de diciembre para que el tribunal electoral determine que sí, que será el gobernador de Jalisco. Muchas asociaciones civiles, organismos ciudadanos se han pronunciado para pedir que dejen de estar difundiendo este tipo de mensajes que no van con la militancia y la ideología de un partido. Queda claro, cuántas veces se ha dicho ya, queda claro que todos candidatos y candidatas tienen la oportunidad de presentar sus quejas, sus sospechas, sus juicios de inconformidad, sus impugnaciones ante las autoridades electorales judiciales. Para eso están, por eso se incluyen en la muy compleja, pero muy garantista ley electoral mexicana. Sin embargo, al margen de lo que desechó el día de hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral, también sigue propagándose, porque es propaganda. Fíjese bien que no dije informándose, dije propagándose. Información en el sentido de que hubo fraude el 2 de junio. No es sostenible. Lo digo a título personal y lo sostengo y lo argumento. Quienes llevan la defensa jurídica del equipo de la ex candidata tendrán que argumentarlo, no con volantes, no con mensajes en redes, sino ante los magistrados. Lo que sí me queda claro, y creo que a todos nos queda claro, insisto, al margen de que haya simpatías, de que debe haber respeto para la militancia política y para las expectativas de los ciudadanos sobre uno y otro partido y quienes piden la oportunidad de gobernar, al margen de todo eso, debe haber respeto para los ciudadanos y para el resultado electoral. Ya, basta de difundir mentiras.